Hola que tal y bienvenidos a Conectando Culturas, mi nombre es Lautaro Antíbero y como hacemos siempre damos una breve introducción sobre cómo funciona nuestro canal. Realmente nuestro canal de YouTube es un canal escuela en el cual vamos viendo desde cero cómo emprender en el mundo WISP. Así que me gustaría informarte que en todos nuestros video programas en los cuales trabajamos en tiempo real, lo recomendable al 100% es que comiences desde este video programa configurar radios desde cero y vayas en orden ascendente hasta el video programa que hemos subido hace 4 días. Realmente es importante para que a partir de ahora cuando comencemos con el tema que nos concierne puedas entender absolutamente todo. Así que sin más vamos a informar rápidamente a la audiencia de qué se va a tratar este video programa. Vamos a realizar mejoras en dos equipos. El primer equipo a mejorar va a ser un punto a punto wiki team con antenas prisma segunda generación AC con plato de 30 db y este va a ser el primer punto a mejorar mediante lo que hemos visto en el video programa de el arcano o el punto de wiki team en el cual trabajamos en un aspecto profundo los métodos de transmisión y recepción de datos en los equipos airman de la gama m mejor dicho así que ahora vamos a pasar a pedido popular de toda la audiencia a trabajar sobre equipos AC en lo que concierne este tipo de mejoras y como hemos hecho en el otro vídeo programa con los equipos airman que hemos trabajado sobre puntos a puntos airman y ahora vamos a estar trabajando sobre a punto a punto a hacer también vamos a estar generando una mejora en un equipo lite ap hace con clientes activos sabemos bien que el light ap es un access point de 120 grados que también es de la gama a sin más antes de comenzar me gustaría hacer una pequeña aclaración para nuevos usuarios que estén comenzando en el mundo wireless y sobre todo para gente nueva en el canal de conectando culturas hemos hecho un vídeo programa anteriormente en el cual hablábamos sobre el misterioso firmware 8.7 punto 4 en la gama hace el cual realmente te recomiendo que no te lo pierdas y en este vídeo programa ha sido totalmente con fines digamos sociológicos en el ámbito de cómo trabaja wiki así que no vamos a prestarle atención en este nuevo vídeo programa sin más vamos a comenzar con una mejora para un punto a punto a punto que es wiki y está trabajando con equipos hace vamos a ingresar como hicimos anteriormente en un punto de acceso hace ok vamos a decir que la ip 192 punto 168 puntos 70 puntos 3 va a ser un equipo y 192 puntos 168 puntos 70 puntos 2 perdón punto 4 va a ser el otro equipo este va a ser el punto a punto en el cual vamos a realizar las mejores vamos a acceder al acces point y al equipo cliente ingresamos nuestras credenciales de acceso para continuar hacia el mismo y vamos a realizar una mejora drástica que yo considero algo que ha sido entre comillas un poco censurado de parte de wiki y con lo cual vamos a mejorar nuestros enlaces hasta en un 300% como lo habíamos hecho anteriormente con los equipos air max realmente los mensajes y los mails que me han llegado de agradecimiento por este descubrimiento o mejor dicho no descubrimiento el sino simple información han sido abruptos espero que en este vídeo programa la información que vamos a ver también te sirva para el equipamiento ac ok colocado sobre un equipo en el cual no hay tráfico normalmente en conectando culturas trabajamos con equipos en los cuales hay tráfico constantemente para hacer de los vídeos ejemplos prácticos pero en el caso de este vídeo programa en particular vamos a trabajar en el punto a punto sin tráfico ni consumos para poder ver bien las especificaciones técnicas que vamos a ir mejorando mediante la actualización de los viewers así que sin más vamos a actualizar en ambos equipos para ver un cambio radical un cambio muy importante en los los valores de señal de estos equipos punto a punto ac pasando de la versión 8.7.0 que es una versión que no es muy vieja está bastante en uso a la versión 8.7.4 vamos a hacer un cuadro comparativo viendo que el equipo está trabajando en la frecuencia 5820 sin ningún tipo de modificación sobre el ancho de canal de 80 mega hercios y con la señal de 49 y la señal de 45 para el access point para ello vamos a irnos a la solapa system de cada equipo ok y vamos a bajar el firmware de wikity 8.7.4 que ha traído a nosotros varias modificaciones en el ámbito analítico a la hora de hacer nuevas conexiones pero que a fin de cuentas más allá del método alternativo que se verá en segunda instancia vamos a ver cómo hacemos una mejora drástica sobre el circuito radioeléctrico de los equipos te invito a descargues esta versión de firmware desde la página oficial de wikity y aquí tienes los links inmediatos para la descarga en base a tu placa o tu equipo ok una vez que hayas hecho la descarga vas a ir a los dos equipos puntos a puntos en la solapa upload firmware que esto ya lo hemos visto en otros vídeo programas de conectando culturas sobre todo en el vídeo programa en el cual hablamos sobre configurar radios wikity hace que lo puedes volver a ver no vamos a especificar qué es lo que estamos haciendo ya que lo debería saber si ha seguido todo el curso en el canal vamos a pinchar el upload para cargar el nuevo firmware 8.7.4 vamos a esperar a que cargue y lo mismo vamos a hacer para la estación access point vamos a cargar el firmware xc nos encontramos 8.7.4 ok y vamos a esperar a que se cargue en memoria el equipo 70.4 como habíamos hablado anteriormente es el equipo cliente y el 70.3 es el equipo access point lo que estamos haciendo aquí es una actualización del firmware 8.7.0 al 8.7.4 para que veamos las mejoras drásticas que tenemos en cuanto a lo que es señal pero que lamentablemente es una monopolización absoluta de wikity es por eso que te invito a que luego de que veas este vídeo programa no te pierdas el vídeo que se llama el misterioso firmware 8.7.4 que es el que vamos a analizar en cuestión ok vamos a hacer una actualización en paralelo update update en ambas plataformas y voy a pausar el vídeo para que no esperes conmigo este momento de actualización de firmware este realmente wikity nos ha dado un firmware más nuevo el 8.7.4 que es el último que ha sacado el equipo de ingenieros de wikity pero realmente nos está dejando en jaque de si las señales que nos están dando ahora son las verdaderas o son falsas es un tema de debate que se abre en el vídeo programa que había mencionado anteriormente ya que como sabemos mientras más cerca del 0 estamos mejor señal y mientras más lejos del número 0 estamos peor señal tenemos así que vamos a esperar a que sea esa actualización se haga esta actualización que es realmente misteriosa como deseado en el vídeo programa y voy a hacer una pausa para que no perdamos tiempo ok amigos de conectando culturas ya aquí estamos bajo la nueva actualización finalizada vamos a ingresar nuevamente a nuestros equipos para ver qué ha sucedido con esta misteriosa versión de firmware la 8.7.4 vamos a esperar el acceso del equipamiento para revelar el cambio abrupto que ha habido en nuestro circuito radioeléctrico bueno como podemos ver a simple vista las capacidades de throughput de nuestro enlace se elevan drásticamente y las señales bajan hasta 10 decibeles tenemos 10 decibeles más de señal en ambos equipos tanto en el equipo cliente como vamos a ver aquí en el equipo access point recordemos que la actualización se ha hecho en tiempo real y en paralelo y podemos ver algo realmente increíble tenemos hasta 10 u 8 si no me equivoco de diferencia en lo que es el aspecto de señal en este punto a punto y hasta 514 de throughput para traficar es por eso que volviendo al tema de lo que viene a ser wiki y sus actualizaciones es realmente muy muy raro como una simple actualización de firmware puede modificar tanto el ámbito radioeléctrico sabiendo que un circuito no puede ser modificado en el nivel amperaje ni tampoco comparando el tema del overclocking no podemos aumentar la potencia de ningún equipo con tan solo una actualización de firmware pero sin más y sin hacerlo tan extenso con este firmware vas a obtener mejores niveles de estabilidad estabilidad y conectividad en tus enlaces y por ende un mejor ancho de banda latencia y throughput a continuación te dejo un cuadro comparativo para que veas la mejora que acabamos de realizar ok ya hemos visto las imágenes comparativas sobre el enlace luego de actualizar a la versión 8.7.4 realmente queda a tu total discreción generar esta actualización ya que como hemos visto en el vídeo programa del misterioso firmware de wikity es bastante raro como wikity trabaja sobre las señales a la hora de esta actualización así que queda a tu total discreción utilizar esta nueva versión que sin lugar a dudas mejora el throughput masivo de nuestro enlace pasando a otro ámbito en el equipamiento ac vamos a gestionar en este punto a punto el método alternativo el método alternativo para el data rate módulo del equipo realmente en lo que fue el vídeo programa en equipos airmax teníamos un aumento de hasta el 300 por ciento cuando actualizamos a método alternativo con lo cual me han llegado centenas de mensajes por whatsapp y por muchos medios de gratitud luego de este de este vídeo programa aquí podemos ver en un ejemplo práctico y en tiempo real como hacemos en conectando cultura y en el como se mejora cualquier equipo airmax con el método alternativo desde lo que es el airmax que lo que más se nota hasta lo que es la calidad en ccq vamos a ver si la actualización a método alternativo en los equipos airmax también sirve para los equipos ac para ello vamos a realizar un chequeo de velocidad actualmente en el método actualmente en el método default si nos vamos a la zorapa wireless vamos a encontrar aquí abajo el data rate módulo que anteriormente en los equipos wikity de la gama airmax en modo alternativo los elevaba drásticamente hasta un 300 o 500 por ciento de su capacidad vamos a ver qué pasa en los equipos de la gama ac vamos a realizar un chequeo de ancho de banda ya que al hacer un cambio en el método del data rate módulo tenemos muy pero muy pocos cambios en el ámbito radioeléctrico así que vamos a iniciar las credenciales y vamos a ver cuánto le transmite el access point ok donde estamos posicionado al equipo cliente durante 10 segundos utilizando el método default vamos a esperar a que se genere el chequeo y podemos ver que tenemos un ping de un milisegundo y un throughput estimado de entre 180 bueno 193 megas finales ok si en un equipo airmax haríamos la actualización desde default a modo alternativo ok normalmente tendremos un 300 o 500 por ciento de mejora de rendimiento pero vamos a ver qué pasa con los equipos wikity hacemos ambos cambios en las dos plataformas esperamos a que se aplique para luego volver a correr en nuestro speed test vamos a dejar acá asentado que traficó 193 megabits por segundo en default y vamos a ver cuánto va a estar traficando en el método alternativo que acabamos de cambiar en el punto a punto volvemos a iniciar tenemos un pin un poco más alto de 1.96 y como podemos ver un throughput mucho más bajo extremadamente más bajo 66 megabits por segundo de esta forma podemos llegar a un veredicto sobre lo que es el método alternativo para toda tu arquitectura de red realmente en los equipos ac ya nos hemos dado cuenta que el método de generar un speed test sobre alternativo daña drásticamente nuestro radio enlace de hecho si nos vamos a la gama principal sobre el dashboard vemos que a nivel señal también un poco le genera daño el método alternativo en lo que es el equipamiento hace pero en lo que viene a ser el equipamiento air max es drásticamente bueno entonces para dar un denominador común a este vídeo programa para el equipamiento hace no es recomendable en absoluto que generemos el método alternativo la verdad es que realmente los tira a los equipos para atrás les hace muy 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 mal así que te recomiendo que lo dejes en default siempre en los equipos ac y para tener una mejor señal y calidad virtual o real de lo que viene a ser el ámbito radio eléctrico pases al 8.7.4 en el ámbito firmware sin antes dejar de ver el vídeo programa sobre el misterioso firmware de wiki ahora mismo te estoy dejando las comparativas sobre este radio enlace ok continuando con el vídeo programa ya tenemos en cuenta que en lo que es la gama de equipos datos ac la tecnología alternativa en lo que es el data rate module realmente daña drásticamente el ámbito de la emisión y recepción de datos enviando el throughput de 193 megabits por segundo en default a tan solo 66 megabits por segundo en alternativo de esta forma sacamos como conclusión que en hace no nos sirve y en airmax nos sirve de mucho elevando el potencial del 300 o 500 por ciento de cualquier equipo de la gama airmax vamos a continuar con el vídeo programa y luego de hacer estos chequeos de firmware y modo alternativa en hace ok ahora vamos a pasar a un misterioso si secreto con respecto a lo que es el firmware para mejorar nuestras estaciones lite ap que tienen como tecnología asociada la hace realmente visto que se utiliza mucho este tipo de equipos en muchos nodos nodos que veo a nivel remoto nivel internacional este el equipo light ap se ha transformado en un panel sectorial de 120 grados que se utiliza con mucha frecuencia en muchos sectores del mundo es por eso que a continuación vamos a ingresar a un equipo light ap para realizar un descubrimiento que he hecho en base a lo que es el firmware para elevar el rendimiento hasta en un 200% de este equipo así que no te pierdas esto que vamos a ver a continuación antes que nada vamos a acceder como hacemos siempre en conectando culturas a un equipo en tiempo real que esté trabajando y sea un light ap y antes me gustaría aclarar que el equipo light ap es un equipo embebido si es un equipo que viene todo en uno y no tiene una antena separada es todo junto y se utiliza mucho en el mundo wireless para ello vamos a ingresar al equipo colocando las credenciales de acceso y vamos a monitorear cómo funciona con el firmware más nuevo de wikity este panel de 120 grados para ello vamos a ver aquí rápidamente que estamos sobre una versión 8.7.4 y estamos trabajando con una cantidad de equipos bajas y estamos trabajando con siete equipos unidos a este light ap ac y aquí podemos ver más o menos las características que tiene en cuanto a lo que es señal saturación como vemos en este pequeño cliente y bien vamos a bajar el equipo de la versión 8.7.4 a la versión 8.6.2 este downgrade o degradado de firmware lo que nos va a permitir es que nuestro procesador caliente mucho menos luego de hacer varias pruebas hemos visto que el procesador bajo la versión 8.7.4 trabaja entre los 65 y 75 grados centígrados ok y bajo la versión 8.6.2 con la misma cantidad de clientes asociados está trabajando entre los 55 y 65 grados centígrados realmente este dato para mí es muy importante ya que un equipo que trabaja frío o al menos templado funciona mejor en el ámbito rendimiento potencia y tasas de transmisión y recepción de datos es por eso es por eso que siempre hago hincapié en el tema de los firewall para no dañar el hardware de nuestro equipo ya que le vamos acortando la vida útil del mismo mientras más calor recibe el circuito electrónico embebido así que sin más hecha esta aclaración en base a lo que es la temperatura de los equipos light ap bajando desde la versión de firmware más nueva a una ni muy vieja ni muy moderna digamos a la 8.6.2 que es una versión muy confiable vamos a ver con qué diferencias nos encontramos para ello dentro de nuestro light ap 120 grados vamos a hacer como vimos anteriormente clic sobre el botón system y vamos a cargar la versión 8.6.2 vamos a buscarla aquí la tenemos para luego descubrir qué diferencias tiene nuestro equipo al hacer este downgrade vamos a bajar de la 8.7 a la 8.6.2 para ver cómo radicalmente el rendimiento de nuestro panel mejora qué vamos a lograr en nuestro light ap al hacer este downgrade poder conectar más clientes al mismo alargar la vida útil del equipo ya que al estar trabajando con menos temperatura el equipo trabaja más años más tiempo la verdad es que el tema del aumento de temperatura en la arquitectura interna del equipo light ap es bastante obvia ya que al actualizar un firmware hacemos que todo el circuito electrónico trabaje con más cosas entre comillas con más características con más digamos opciones y va a generar evidentemente una carga más grandes y va a generar evidentemente una carga más grande en el cpu y por ende más temperatura también mejoramos la tasa de transmisión y recepción del mismo entre otras otras cosas como señal y ccqs de todos los clientes conectados a nuestro light ap así que sin más vamos a hacerlo en tiempo real como hacemos siempre en conectando culturas a este degradado de firmware es por eso que vamos a iniciar aquí la actualización dicha por wikity aunque en realidad es el degradado de la misma vamos a pausar acá el vídeo programa para no esperar en paralelo a la actualización y nos vemos en unos instantes ok aquí sabemos que se ha hecho la actualización en nuestro light ap a la versión 8.6.2 como podemos ver aquí arriba y vemos un cambio drástico en el ámbito de lo que vienen a ser las señales ok como también lo que puede traficar el equipo en el ámbito de la descarga si como también de la carga y podemos ver a grosso modo que el enlace ya empieza a ser mejor tanto para los clientes como también para el access point este degradado de versión genera que el procesador del equipo si funcione mucho más ligero y más alivianado ya que las temperaturas son realmente más bajas y el procesador y el circuito inalámbrico se pueden concentrar más en hacer la mejora de calidad para todas las estaciones clientes así que por más que tenemos algunas saturaciones debido a que estamos haciendo pruebas constantemente en estos momentos más allá de una o dos saturaciones que tenemos en algunas antenas la mejora en el enlace bajo la versión 8.6.2 es sin duda muy pero muy notoria es por eso que ahora te voy a dejar un cuadro comparativo sobre las señales que tenemos ahora y las señales que teníamos antes la verdad que como estamos trabajando en tiempo real y los consumos suben y bajan mientras vemos el ejemplo tenemos variaciones en la señal pero esto no quiere decir que el enlace esté trabajando siempre de la misma manera realmente la mejora es totalmente notable y puedes adelantar o atrasar el video programa para compararlo tú mismo a continuación te voy a estar dejando la comparativa general de este enlace para que veas cómo ha quedado bajo la nueva versión digamos actualizada en el equipo aunque la verdad es que es una versión más vieja pero a versión más vieja como podemos ver los valores mejoran drásticamente así que ahora mismo te dejo la comparativa muy bien ya habrás visto las diferencias abruptas que se presentan al hacer el downgrade desde la 8.7.4 a la versión 8.6.2 y cómo mejora drásticamente toda la arquitectura en nuestro panel de 120 grados realmente no había hecho todavía en nada con respecto a lo que era el firmware y los paneles pero para la light ap 120 grados me pareció interesante realizar algo debido a los cambios abruptos que tuvimos como podrás haber visto en la comparativa y para finalizar me gustaría dejar algo en claro ya que se ha visto bastante sobre el tema de los fireworks es que realmente para entender bien porque estoy de acuerdo en hacer algunas degradaciones o bajar de firmware algunos equipos es necesario que veas el vídeo programa que se llama el misterioso firmware 8.7.4 y la farsa del firmware 6.3.2 porque hago énfasis en esto porque realmente creo que a pesar de que estamos trabajando con una gama de productos excelentes que es la gama de productos wikity realmente no dejo de pensar en que hay más allá de el deseo de que como proveedores de internet tengamos las herramientas a mano también hay un deseo bastante oculto y muy camuflado para generar conflictos mientras van sacando equipos nuevos y la obligación de tener que irnos actualizando para estar al corriente en el aspecto comercial sin más no olvidemos que todos estos vídeo programas son al 100% educativos y te invito a que te suscribas al canal y no dejes de ver los vídeo programas para seguir aprendiendo en conectando culturas un abrazo